Bien, tenemos los niños aquí delante que están muy calladitos porque estamos celebrando la misa que el Señor se va a hacer presente en un momento en el altar cuando el sacerdote consagra hay dos niños que irán rotándose o niñas de igual, que irán haciendo de monaguillos en la misa ya le iré explicando más cositas como tienen que llevar el cali y darme el cali y todo eso o luego el lavabo, las cositas en la misa centrándonos en el Evangelio de hoy Jesús nos habla de devolver al César no dice de copiar al César sino de devolver al César lo que es del César y mucho menos de hacerle competencia los que trabajamos con público a veces nos encontramos con gente que viene así como en plan del majaleo y uno tiene capacidad y fuerza también para el majaleo pero no merece la pena si no te pones al mismo nivel Jesús nos invita a que nosotros demos al César lo que es del César pero sabiendo dónde estamos hay que darle lo que se le debe pero nada más porque si no estamos en tantas cosas y vamos tan deprisa que podremos estar haciendo cosas de Dios pero sin tener presente a Dios por otro lado sabemos que en la vida en el mundo hay ciertos conciertos y ciertas alianzas que no son para la gloria de Dios aunque Él lo aparezca la Iglesia tampoco puede configurarse o hacerse la misma figura que cualquier institución humana siempre está ahí alguien o algo queda fuera de sí y del Evangelio cuando nos quedamos solamente en las cosas humanas y el César puede invadir un terreno que no es de su competencia pretende algo que no le pertenece por ejemplo la manipulación de la educación por ejemplo el legal abortar podríamos poner muchos más ejemplos y el peor problema no es este sino utilizar al otro para ponerlo a mi servicio sea de la parte que sea entonces no se devuelve nada ni se da nada se utiliza y tenemos que ser libres libres para servir a Dios el creyente debe ejercer su especialización el otro día me decía un cura dice hay casados que quieren ser curas hay curas que quieren que quieren salirse y estar casados dice está el mundo al revés cada uno su especialización y buscar buscar el rostro de Dios que cada uno llevamos dentro o hablar de la persona yo cuando se apunta pues aquí todavía no pero cuando he apuntado a los difuntos en las parroquias donde he estado pues me gusta hablar con las personas y preguntar quién es el mayor era joven cuánto que las personas hablen que compartamos que uno pide por alguien por ese difunto ya conociendo algo de su vida porque cualquier rostro humano aunque esté borroso siempre lleva impresa la imagen de Dios es muy fácil y lo estamos viendo últimamente como se intenta desfigurar a las personas pues haciendo grupo manada jala todo en manada y te manejo y luego te tiro urge nos urge utilizar a Dios restituir a Dios su imagen impresa en cada uno de nosotros y a veces borrada por nuestros pecados el César convertido en Dios nos hace sonreír pero Dios convertido en César es una blasfemia pensemos en tantas personas que van por el mundo intentando pues llevar a Dios por su forma de ser y de comportarse los misioneros que recordamos hoy pero tenemos otros misioneros más cerca de nosotros y a veces no le damos la importancia que tiene es necesario ir y ver los jóvenes están de juerga salen de convivencia pues ya están esas cosas lo pasan muy bien nosotros los padres nos quedamos tranquilos porque sabemos que están bien cuidados los críos por no decir más cosas entonces Sergio ¿qué has aprendido tú este fin de semana de los críos? todos son los atracos míos venga usted hola él solo haciendo comer para todos los críos llegaban y decían muchas gracias por venir mira como se hace ¿por qué? porque se nota que están educados en su casa y por ellos mismos es un hombre de peso buenos días bueno acabamos de llegar de convivencia estamos todavía con los motores arrancados y bueno pues no sé venimos de tratar un tema muy importante en los tiempos que corren que es la importancia de la unidad y la importancia de las diferencias que nos hacen únicos y como nos compenetramos entre nosotros con la lectura de los miembros Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros somos como un miembro bueno pues y pues nada hemos sido bastante ha sido una de las convivencias más numerosas hemos sido 60 64 hemos llegado a ser y todo ha ido bien no hemos tenido heridos gracias a Dios ni entre los catequistas ni entre los catequizandos hemos ido todos los grupos desde poscomunión hasta terceros de confirmación incluyendo algunos nuevos que se acaban de incorporar y y la verdad es que estamos muy contentos con con las nuevas incorporaciones espero que ellos lo estén con nosotros no seáis pelotas pero yo te he hecho una pregunta ¿qué ha aprendido tú de los cristianos? ¿qué ha aprendido yo de ellos? mira yo he aprendido de ellos a preguntar cuando no sé sobre todo los niños en esta convivencia me han demostrado que preguntar muchísimas veces a a quien sea a a buscar todas las opiniones posibles cuando uno de ellos no entiende algo no te dice sí sí porque esto es así porque yo me imagino que es así no no ellos te preguntan eso es lo que yo he aprendido de ellos hay que escucharlos hay que escucharlos mucho exactamente yo tiro yo pregunto con tercera y cuarta bueno Dios te lo pague Dios te lo pague por por todo el servicio que hacéis a la parroquia a través de de vuestra labor con los jóvenes con la educación que le habéis dado a los jóvenes porque se nota que estamos en Santiago de la Ribera y que hay un buen espíritu militar en el sentido de en el sentido de pues estar ahí y hacer las cosas bien hechas y yo de verdad es que bueno gracias por venir yo lo agradezco y no he sentido con ellos ni a gusto el primer día era un poco serio pero lo requería el guión y el segundo ya pues que otra cosa pues pedimos por estos misioneros que los tenemos aquí en nuestra parroquia y que a veces no nos valoramos a veces no nos valoramos anoche Ángela estaba ofendida por ejemplo porque no se duerme porque pero se hace en nombre de Dios y para Dios lo vale un aplauso para ellos